El pasado Día de Reyes, el adolescente Cristian Alejandro Guerrero Valle salió de su domicilio en San Miguel de Allende. Desde entonces no se sabe sobre su paradero. Por ello, sus familiares hacen el llamado a la población para que lo ayuden a regresar a casa o proporcionen información que ayude a localizarlo al 911. Por esta razón, la alerta Amber sigue activa para localizar a Cristian Alejandro Guerrero Valle, de 14 años, quien tiene ocho días desaparecido en San Miguel de Allende, pues sus familiares señalan que ese día salió de su domicilio y hasta el día de hoy no ha regresado o establecido comunicación con ellos. Cabe mencionar que Cristian Alejandro es el primer menor desaparecido en San Miguel de Allende en lo que va del 2021 y sus familiares esperan localizarlo pronto. Por ello, mencionan en la ficha de búsqueda que el pasado 6 de enero vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera de color rojo tipo polo, tenis en color gris con azul marino. Si usted lo ha visto o sabe algún dato sobre el adolescente, no dude en marcar al 911 para informarlo. Además, cualquier dato es tratado de forma confidencial. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.